Extraordinario ha realizado el jefe de la Irandro en el distrito de Manantay. La entrega de implementos escolares que va a permitir a niños y niñas contar para una mejor formación educativa. Esa tarea el colonel Juan Silva Bocanegra lo ha desarrollado con el único propósito de contribuir con la comunidad como siempre lo ha venido haciendo. Una tarea de acción cívica que merece saludarlo con el respeto y sacarse el sombrero, como dicen aquí en Pucalpa. Porque esto es una tarea, después de combatir a la delincuencia, al narcotráfico, a los burgueres, después de ir a esta agresta selva y quemar los laboratorios de procesamiento de la droga, luego baja para reunirse y juntarse con las autoridades, con el pueblo en su conjunto y con los niños, que son el futuro y la razón de esta región y de este país. Bien por el coronel Juan Silva Bocanegra, porque esta es una tarea que deben emular otras autoridades en nuestro medio, del cual todavía seguimos esperando que lo haga. Vamos con la nota. Adelante su hijo. Continuando con su campaña de ayuda social a los más necesitados, la comodidad cristiana Obdatray y la de Irandro Pucalpa, llegaron al asentamiento humano Guido Mitsuma, del distrito de Manantay, donde está ubicado la institución educativa inicial Los Retoñitos de Manantay, cuyos alumnitos recibieron los regalos que llevaron los visitantes. Bajo los acordes de una banda típica se inició con la entrega, alegrando a los pequeños estudiantes del jardín. Siempre va a ser un gran gusto, como personas, como seres humanos, venir y apoyar a los niños, que es un sector de la población muy vulnerable, pero con el gran corazón de siempre Kim, que nunca nos dice no y que siempre está predispuesta en el apoyo constante en nuestra región Ucayali. Es por ello que el día de hoy hemos venido a este colegio Los Retoñitos de Manantay y luego estamos yéndonos a otro colegio que se llama Las Flores, para beneficiar a 200 niños. ¿El trabajo es paralelo a la lucha contra las drogas? Es paralelo y tan importante como el que nosotros tenemos el deber principal en enfrentar al tráfico ilícito de drogas. Es una estrategia de apoyo social tan importante porque llegamos a aquellas personas que realmente necesitan. El coronel también reiteró que esta labor de apoyo social en todos los sectores de la región no tiene un tinte político, solo lo hace con la intención de alegrar a las personas que lo necesitan. Y las que nosotros llevamos, como de la comunidad que está en off the track, siempre va a ser de llegar a la población que más necesita con el único objetivo de arrancarle una sonrisa y darles un bienestar, aunque sea por un momento. El coronel Silva aprovechó la entrevista para presentar al comandante Gómez, quien trabajará en la Deirandro Pucalpa. Yo tengo el gusto y el placer y tener el honor de presentar al comandante Gómez. Él va a trabajar con nosotros, ha sido cambiado hasta la unidad antidrogas y la cual me va a ayudar a empujar este gran coche que tenemos no solamente en las actividades de apoyo social, sino en el cumplimiento de nuestro deber, que es en la lucha contra el tráfico y el distrito de drogas. Su parte, el comandante Gómez, dijo sentirse muy contento de estar en Pucalpa y de trabajar al lado del coronel Silva y la señora Kimberly. Yo particularmente me siento contento de haber llegado a trabajar a esta hermosa tierra de Pucalpa, bajo el comando de mi coronel, el coronel Juan Silva Bocanera, un hombre muy apegado a la labor policial y a la labor social, aunado también al gran desprendimiento de la señora Kimberly, quien de una manera muy humanitaria se preocupa de la gente más pobre de esta localidad. Yo me siento muy comprometido de trabajar con un hombre muy humanitario y sobre todo una gran persona en la institución policial. Lo admiro muchísimo y me siento contento junto a ellos. Al finalizar la actividad, la señora Kimberly en su idioma dijo sentirse muy contenta por este trabajo, al mismo tiempo de agradecer el apoyo del aldeerandro Pucalpa. que Dios te ame y nos cuidamos de ti. Gracias. ¿Eso es para seguir? Sí. Muchas gracias. Gracias. Vamos a Manantay. Vamos con la ONG Off the Trail. Ahí el coronel Juan Silva Bocanegra nuevamente reiniciando este año sus labores de proyección social con esta ONG que siempre le ha dado la mano y que pretende beneficiar a la mayor cantidad de gente. Compuesta por el coronel Juan Silva Bocanegra así como también la señora Kimberly Holmes representante de la ONG Off the Trail que siempre están permanentemente llegando a los lugares de escasos recursos económicos.